Hola, muy muy buenas a todos, ¿qué pasa crack? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views Estamos a martes y como podéis ver, tenemos aquí la noticia que me nada más abrí el juego más pauneado así, con un puñetazo en toda la cara Vamos a ver las novedades y noticias que hay para esta semana Y antes me gustaría felicitar, aunque sea con retraso, a Miquel Benavente, ¿vale? Me lo estuvo repitiendo durante varios vídeos, que yo incluso me lo apunté Pero, bueno, no me ha sido posible, ya sabéis que desde el directo que hice el jueves, que lo resubí entero al final porque no tuve tiempo de bajármelo y cortarlo Pues bueno, este fin de semana tenía unos planes, estaba con el coche y bueno, hemos tenido... tuvimos un pequeño accidente, ¿vale? Ya se me truncó todo el fin de semana, obviamente, pues bueno, ya me olvidé de todo lo que tenía que hacer de vídeos y demás Por suerte no hay que lamentar nada que no sea arreglándose por el taller, ¿vale? Así que en ese sentido, pues bueno, nada, no ha pasado nada, comparado con lo que podría pasar, pues no ha pasado nada, ¿no? Había un coche que se paró en seco, entonces yo lo tuve que esquivar y, bueno, en fin, que hubo un buen desmadre Por suerte, como os digo, pues nada que... ya lo tengo, ¿vale? El coche del mío ya está Y nada que no sea por taller y tal, así que en ese sentido, pues bueno, dale las gracias, ¿no? Eh... el continente flotante, qué chulo está el... 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 el avioncito, tío Y sobre todo con las caritas aquí, consigue puntos de evento para completar... para obtener recompensas por completar Vamos a ver qué tal está esta semanita Yo acabo de abrir el juego, ahora, o sea, no sé con qué me voy a encontrar No sé qué me voy a encontrar esta semana de eventos Sí que es verdad que a nivel de eventos, eh... Estamos un poco flojillos, estamos un poco flojillos Porque además hay que recordar que estamos sin historia, ¿vale? La segunda temporada, los que la llevemos al día Me acabo de hacer un spoiler ahí de... de las unidades que acaban... de que van a salir Desde que acabamos la historia, ¿no? En esta segunda temporada Pues para la gente como yo, ¿no? ¿Por qué me pone aquí leído y aquí también, tío? Yo no lo entiendo porque hay noticias en las que me ponen leído siempre Eh... en la... los que llevamos al día la historia Sabéis que... poca cosa no tenemos que hacer Yo ya lo he dicho en innumerables veces La historia de este juego es brutal Yo de hecho solo sigo por la historia, ¿eh? Porque a mí, bueno, los que son los jefes y los trials Francamente hay juegos mucho más exigentes, ¿no? En ordenador o PC que me gustan más Aquí por los jefes porque, no sé No, tampoco hay ninguno que diga ¡Buah, este no sé qué, ¿sabes? Yo estoy aquí por la historia porque me gusta un montón Y en esta segunda temporada, desde que se acabó Pues se antoja todo un poquito de... Estamos todos aquí un poco expectantes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Van a poner más eventos de historia En Japón se ve que cuando se reseteó la segunda... Bueno, no, se reseteó Cuando se acabó la segunda temporada, mejor dicho Se ve que les iban poniendo eventos de historia Que ya habían salido, ¿no? Como el de Hew, por ejemplo Me parece que me dijeron Y tal, ¿no? Porque es una buena forma Ya sabéis que aparte de la historia De no poder seguir con la historia Nos quedamos sin una buena parte De los lápiz mensuales, ¿no? Porque ya sabéis que aparte Del nuevo capítulo Venían con una gran cantidad de lápiz Y eso pues se agradecía, ¿no? Entonces estoy Expectante a ver cómo van a solucionar eso Y cómo lo van a solventar Una buena forma Que de esto haré un vídeo esta semana Hablando largo y tendido Yo lo veo claro Reset de historia O sea, lo veo clarísimo Es el momento perfecto Para meter el reset de la primera temporada Y por favor Por favor O sea Por favor Estoy por poner dos velas, ¿vale? Dos velitas No quiero el cuento de No, no, vamos a poner el reset de mantenimiento Pero nosotros Somos una versión diferente Una versión que no se quiere distanciar De la versión japonesa Siempre y cuando sea para lo malo y de pago Entonces Como nos queremos separar De esta versión japonesa Siempre y cuando sea para lo malo y de pago Pues ya me estoy oliendo, ¿no? Alguna gumiada en plan Bueno, pero vamos a dar la mitad de lápiz Porque creemos que va a funcionar mejor O vamos a dar los lápiz hipotecados Tú te vas a hacer la historia Y luego tus hijos o tus nietos Van a poder gozar de estos lápiz No sé Cualquier gumiada, ¿no? Y me estoy oliendo Y por favor Por favor, no Quiero hacer un vídeo esta semana Hablando sobre esto, ¿vale? Pero bueno Eh... Mantenimiento De las... ¿De las nueve? ¿Qué hablas, tío? Mantenimiento En inglés, tío De verdad Qué barbaridad De las nueve a las tres de la mañana, ¿vale? Ya sabéis que ahora Los eventos se han adelantado un día Eh... A mí francamente No me gusta, ¿vale? Esto porque... Hay gente que sí que me ha comentado Ah, pues no sé qué Está bastante bien y tal Esto lo veremos después Eh... Pero... O sea, voy a explicar el porqué, ¿vale? Porque tú No sé Yo personalmente Eh... Habrá gente que trabaje, ¿no? Los fines de semana y tal Yo por suerte A no ser que tenga que ir a hacer horas No los trabajo, ¿no? Y yo ya cuando llega el viernes Es como, ¡buah! Desconexión y tal Entonces me gustaba Porque era como encadenarlo, ¿no? Llegabas el viernes Salías O... Sabías que ya no tenías que volver a trabajar Y tenía nuevo evento Invocaciones y tal No sé A mí me gustaba más, ¿vale? También tenías el día anterior Para ver, eh... En la... El... Cómo iban a estar las unidades Porque ya estaban disponibles en la wiki y tal A mí me gustaba más, ¿vale? Personalmente Pero bueno Eso ya va con cada uno, ¿vale? Aviso importante Gracias por jugar Final... ¡Hostia, esto! Gracias por jugar Final Fantasy Break X-Views A partir de ahora Las habilidades latentes... ¡Oh! Las habilidades latentes de las nuevas unidades que lancemos No estarán bloqueadas como las habilidades latentes hasta ahora Sino que estarán disponibles de forma inmediata Como las otras habilidades Y no necesitarán puntos de ilustración Para desbloquearse o mejorarse ¡Venir ahora! ¡Venir ahora! ¡Venir ahora! Los que... Tapu Tú solo sabes que jarte ¡Uy, este tío! ¡Qué tóxico! ¡Venir ahora! A vosotros que os lo pongan como hasta ahora ¿Sabes? Que os lo pongan como hasta ahora ¡Oh, Dios mío! Vamos a realizar este cambio En las nuevas unidades que se añadan al juego de aquí en adelante Empezando con las nuevas unidades del evento de Final Fantasy VI Para hacerlas más flexibles Y que los jugadores puedan disfrutar de toda su potencial Desde el principio ¡Pap! 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 Es que ¿Veis? ¿Veis, tío? Como nos quejamos con razón Por estas cosas Hay que alzar la voz como comunidad Por esto No hay que quejarse siempre Evidentemente que no Pero cuando algo no funciona Y esto estaba claro que no Hay que hacerlo ¿Vale? Y yo estoy muy orgulloso De haber movido cielo y tierra en este asunto ¿Vale? Estoy muy orgulloso Y de que vosotros Me hayáis apoyado Porque hay que recordar Que nosotros pusimos este tuit aquí Pusimos dos, de hecho Y le empezamos a dar retuit ahí ¿Vale? De verdad Muchísimas gracias Esto es una gran victoria ¿Vale? Una gran victoria Que os la podéis atribuir A cada uno de vosotros ¿De acuerdo? Sin embargo Tened en cuenta Que seguiremos añadiendo habilidades Que a cierto tiempo Para las unidades que ya están en el juego Incluyendo unidades originales De la versión internacional Esto es otro acierto De esta versión Esto es otro acierto Porque es una forma de arreglar Las unidades que ya están ¿Vale? En ese Eso nadie lo discutía Nadie ponía en duda de Bueno A las que quieran meter De la versión global No importa ¿Vale? Pero al menos Las que nos van a meter Como les metieron a ellos Dejándolas igual ¿No? Nada que reprochar Excelente Chapo 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 a vosotros Chapo a vosotros Como comunidad Porque esto Si no nos hubiéramos quejado Ahora mismo estaríamos Farmeando aquí Como chinos Tenerlo claro Lo que el fantasma se llevó De verdad Muchísimas gracias Sois una gran comunidad Un tapo beso para todos Lo que el fantasma se llevó Fantasmalísimo Joder tío Que gusto De verdad Ya me da igual La noticia Me da igual Recompensas por completar Ataque y magia 10 de espíritu 10 de lápiz Mira esto Mira esto que recompensa Oh madre mía Hiroki Está generoso 10 de lápiz Cartin y godrea Bueno Simplemente tendremos Un nuevo fantasma Versión Más Más hardcore Que aquí Sobre todo el Mowry Y la arma Está bastante bien 120 de ataque Vale Sin más Tienda De La nueva versión Que tendremos Esto tampoco Lo vamos a ver Porque es lo que sale Cada semana Informe de fallos Actualización Sabemos que algunos jugadores Aún están teniendo Problemas de conexión Estamos trabajando Sin descanso Ojo Sin descanso Con nuestro proveedor de servicios Para encontrar una solución Definitiva Comprendemos vuestra frustración Os pedimos un poco Más de paciencia La verdad es que esto es brutal Esto es terrible También quiero dedicarle Un vídeo a esto Los jugadores que todavía Tengan el problema de conexión Puedan contactar con atención Al cliente Y proporcionar más detalles Modo Modelo dispositivo Tipo conexión A mi me han pasado dos screens Que no pondré Para no caldear a la gente Pero de varias personas Que han hablado Con atención al cliente Y les ha respondido Directamente un bot Vale Yo entiendo que ahora mismo Deben estar saturados De toda la gente Que les Que les debe Mandar tickets y tal Pero hombre Que un tema tan serio De los Revis Entiendo que una vez vale Pero si es la cuarta vez Que te quejas sobre eso Y te recontestas el mismo bot Algo falla aquí ¿No? Invocación recomendada Final Fantasy 6 Archimago Y el titán de titanes Coloso de colosos Verga de oro Asesino Shadow ¿Eh? ¿Cuánto hemos hecho la coña Con Shadow así de estrellas? Pues ya le tenemos aquí Y parece que van a tener Mejoras ¿Vale? Todo esto lo vamos a ver En su vídeo De noticias Como vosotros ya sabréis Que Bueno Aquí está Mejora versión internacional Lo veremos el jueves ¿De acuerdo? Nada más por aquí Vamos a dejarlo por aquí Gran victoria Señores Gran victoria Que os podéis atribuir Como digo A todos vosotros Vamos a cerrarlo Porque es tarde aquí Tengo que renderizar el vídeo Y subirlo Para que vosotros lo disfrutéis Y deis Un gran like Si es que queréis Y dejar vuestros comentarios abajo ¿Vale? Un fuerte abrazo para todos Y nos vemos en los siguientes vídeos Y directos ¡Un saludo!